Ahí les va Cuadri. A ver, ponle el tuit de Cuadri primero. ¿Este de cuándo es? 21 de octubre del 24. En México… ¡Ah, 21 de octubre! O sea, apenas. En México las pensiones a adultos mayores son insostenibles, especialmente las pensiones no contributivas. Por el envejecimiento de la población, una proporción menor entre trabajadores formales y adultos mayores, informalidad, baja recaudación fiscal y una mayor esperanza de vida. En los próximos años reventará fiscalmente. Pues si fuera consecuente. ¿Ah, sigue? Las pensiones a adultos mayores son… ¡Ah, ese es del 23! Son una bomba de tiempo que López está dejando a los siguientes gobiernos sin un mecanismo sostenible de financiamiento. Bueno, si fuera consecuente, pues no iría por su pensión, ¿verdad? Pero en las redes ayer salió… ¡Ahí está! Inscribiéndose a la pensión de adulto mayor. Pues ¿cómo? Pues lo primero es la consecuencia, ¿no? Entonces, es lo mismo acá. La defensa del INAI no tiene que ver con la transparencia.